El equipo de la capital ha defendido la creación de la nueva plataforma de comunicación municipal que incluye un portal web, un periódico mensual gratuito y la retransmisión online de los plenos de las críticas vertidas este lunes por los socialistas tras la puesta en marcha del servicio. Los populares dicen que el coste de la plataforma es de 96.000 euros y no 200.000 y dicen que lejos de costar dinero se abratan costes porque para financiarlas se han usado los recursos que antes se destinaban a la retransmisión online y a la edición de la revista Tragaluz, que ascendía casi a 108.000 euros. Por otro lado, el equipo del Gobierno del Partido Popular justifica al periódico municipal en su necesidad de acercar la información local a los ciudadanos de Guadalajara ante la progresiva desaparición de medios privados escritos. También asegura el PP que gracias a su puesta en marcha el empresario adjudicatario ha contratado periodistas locales. En cuanto a las críticas por competencia desleal, el concejal de medios de comunicación, Luis García, señala que el periódico en papel solo puede incluir dos páginas de anuncios en cada número, necesarias para financiar su impresión, pero que no se admite publicidad en la web, por lo que considera que la competencia es mínima. Finalmente, el PP considera que el PSOE no está legitimado para hacer esta crítica porque durante su último mandato de Gobierno, de 2003 a 2007, editó la revista municipal Esta es tu ciudad, bimensual, además de la revista cultural Tragaluz, ahora desaparecida. Asimismo, el PP se escuda en la asistencia de voluntines municipales en ayuntamientos socialistas como en Marchamalo o Azuqueca.